¡Ahhh! ¡Uff! Más allá de tiempo, acelerando con la tempestad De los recuerdos a todo pedaz volvió Mi murga novia enferma de una esquina Más joven pero con un año más De nuevo ha perdido la cabeza Nuevamente llora de felicidad Paso de pasas otra ha notado Ha cumplido su promesa y ha llegado Mirando con rocío en las mejillas De la morada de otra noche calentina Ha regresado fundidores de hongos Hay hamburguesos, nombres propios de carnaval Lluvia de estrella, pasé a calle saltando Por la vereda de la ciudad La larga siesta terminó Ya no hay más sombra en el barral Y para hacer un amor como en el primer amor Todo será con Dios de azar Volvió mi murga a poder cruzar Con roja una brindada Con misterios a constelación De brillante y la luz y color A su cielo raso de ilusión Con tan secreto en el silencio De las palabras que no pudo pronunciar La misma historia a otros pedreros Entre los víctimas la fama y a grabar En la desaca de sus horas Todo es urgente y casi nada es realidad Allá de los víctimas la fama y pensé que hoy es imposible recordar La luna china abre un camino en el mar Es el momento del embaraje final Dice que puede ver más allá Cerrando bien los ojos Cuenta que puede volver De cuatro, mucho siempre corrotó En el altillo de su alegría Las campanas vuelven a volar Por toda la ciudad Con su gran cajada de metal Ya no hay marcha atrás Otra vuelta mal Los ojos Asegurando por la tempestad Que los recuerdos a todo pedal Volvió